¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son las responsabilidades y todo lo demás que tiene que ver con esa función? El hecho de que no esté desagregado no significa que él no esté cobrando por eso, porque si no, ¿cómo justifica que se le ha asignado el 60% del sueldo? Por otro lado, él cita en algún momento, o en lo considerando, evidentemente hizo algún planteo de tipo legal, hablando del artículo 14 bis, que no le compete a él. Él no es un trabajador en relación de dependencia, el único jefe que tiene, él es la ley, él tiene que aplicar la ley, no tiene que pedir permiso al intendente ni al consejo liberante para dictar sentencia. Por lo tanto, me parece que lo que él estaba pidiendo es un aumento de sueldo, y lo hizo pidiendo dos ítems que figuran en el escalafón municipal. El escalafón municipal es la ordenanza 5586, donde no figura el juez de falta, no tiene asignado ninguna categoría, no es de planta. Tampoco está comprendido dentro de la ordenanza 4086, que es el estatuto para el empleado municipal. También el intendente tiene un título de arquitecto y está inhabilitado para dirigir obras en las ciudades que él, y no cobra ni título ni bloqueo de título. Con este aumento, bajo esta formalidad que se le dio, el juez de falta va a ganar más que el intendente. Yo entiendo que él quiera asimilarse a un juez del Poder Judicial, pero si está disconforme con lo que gana un juez de falta, yo puedo entender, todos estamos en aprieto, los trabajadores también estamos en aprieto, los comerciantes también, que hicieron una inversión y hoy tienen un costo altísimo que afrontar las tarifas por las nubes, y por otro lado, una baja de demanda importante. Entonces, todo ese sacrificio, ellos también quieren ser oídos. Entonces, si vamos a debatir como sociedad cuánto vale el trabajo de cada uno, hagamos ese debate. Pero no puede ser que él, por ser más pícaro que parece que todo el resto, haya planteado que como tiene el título bloqueado, corresponde pagarle el bloqueo de título. Porque por un lado, él toma estos sistemas del escalafón municipal, pero por otro lado, se niega a pagar ganancias porque dice que es juez. Entonces, cuando le conviene, tiene un rango político o de juez, y por otro lado, quiere que se le reconozcan derechos que son de los trabajadores, que lo ganamos gracias a la lucha. Yo puedo entender que él diga que por esa responsabilidad, 85 mil pesos, es poco. También es poco lo que gana un empleado municipal. Porque hace dos años atrás, la canasta básica en la provincia de Chubut eran 46 mil pesos. ¿Cuántos trabajadores municipales ganan eso? Entonces, todos los trabajadores municipales somos pobres. Nosotros también en este contexto sabemos que estamos ganando menos de lo que nos corresponde. Gana menos el comerciante, gana menos el empresario, todos ganamos menos. Entonces, en este contexto que haya planteado esto, y que se la hayan hecho tan fácil, porque si es cierto que tiene un planteo en la justicia, se hubiera esperado la sentencia judicial, y no haberle hecho el camino corto, es decir, directamente te reconocemos desde el poder del Consejo de Liberantes, con una ordenanza. Se le hicieron fácil. Entonces, si él va a recibir un aumento del 82% por sobre el 30% que recibimos los empleados municipales, que él también los recibió. Porque cada vez que nosotros planteamos un pedido de aumento, el costo político va sobre nuestras cabezas. Porque nos atacan, porque se nos pone a la comunidad en contra. Porque hay algunos medios bien pagos que atacan a los trabajadores. Y ya no tienen de hijos. Entonces, nosotros sí pagamos los costos políticos de decir que queremos un aumento. Sabiendo que hemos perdido el poder adquisitivo todos estos años. En cambio, él lo hace como un planteo legal, que no es un planteo legal, porque no están obligados a pagarle eso. Porque la ordenanza original de él, cuando él aprobó el concurso, él sabía que no se le iba a pagar eso. Que él pretenda que sea una cuestión legal, es erróneo, es un desquicio. Porque mañana pasado el intendente va a decir, bueno, también yo pidiendo el artículo 14 de la Constitución, quiero ganar lo mismo que el intendente de Comodoro, que gana mucho más. Además, los jueces y los funcionarios políticos no se rigen dentro de los extremos de las leyes laborales que se rigen para los trabajadores en relación de dependencia. El juez no es un trabajador en relación de dependencia, más allá que él es de planta, pero hoy está cumpliendo la función de juez. Entonces, cuando uno pregunta por qué el intendente cobra lo que cobra, porque no cobra obra extra, no, pero trabaja full time, tiene muchas responsabilidades, mucha más responsabilidad que el juez de falta. Tiene que atender a la gente, tiene que recibir todas las puteadas que le da a la comunidad, y cobra lo que cobra, y nunca pidió ni bloqueo de título, ni título, ni ningún ítem que cobran los empleados municipales. Ni prolongación de jornada, ni horas extras. Ahora el juez de falta sí. Inmediatamente se crea un precedente para que también lo pidan los secretarios, para que lo pidan los concejales, para que lo pidan los funcionarios políticos. Esto es un desquicio porque no, esto corresponde al marco de las leyes laborales. No al juez. Porque por un lado él se dice, yo soy un trabajador en relación dependencia, me corresponde, y por otro lado dice, yo no voy a pagar el impuesto a las ganancias porque soy juez. Los jueces no pagan este impuesto a las ganancias. Entonces el artículo 14 bis le pasa muy lejos. Entonces cuando hay que ajustar y se nos pide comprensión, la comprensión parece que tiene que venir de lado a los trabajadores. No de parte del juez de falta. Nos parece injusto. Por supuesto que nos decimos que no es ilegal. Mañana sale una ordenanza diciendo, nos parece que el juez de falta tiene que ganar más. Y sí, sale, ya sea como bloqueo, como título, o como un plus, por lo que sea. Nos decimos que no. Porque el respaldo legal se lo está dando este Consejo Liberante, en un contexto de crisis. Donde hoy en el diario Jornada el contador Matías Tasseta dice, el SOEM a mitad de año va a pedir un aumento y no se lo voy a poder dar porque los recursos no alcanzan. Los ingresos han bajado considerablemente. Y estamos hablando de que al juez de falta se le da un aumento de 70 mil pesos, más el retroactivo de enero. ¿Cuánto se le va a dar? Acá recién acaban de hablar los compañeros de la construcción. No tienen trabajo. No te alcanzan 85 mil pesos, te lo puedo entender. ¿Y qué decimos de los vecinos que no tienen trabajo? Que tienen su familia y no tienen que llevarla a su casa. De los empleados municipales que están embargados. Entonces, yo puedo entender que estamos todos insatisfechos con lo que ganemos. Pero sepamos que en el contexto en el que estamos, todos tendremos que esperar. ¿Por qué el juez de falta no puede esperar? El día que tenemos manteca al techo, solucionaremos problemas de todos. Nos parece totalmente injusto que el Consejo de Durante haya aprobado esta ordenanza y se le haya dado el respaldo para un aumento de 70 mil pesos, por lo cual él pasaría a ganar más que el intendente. Yo estoy seguro que el juez de falta no tiene la misma responsabilidad que un intendente. Entonces, si él pretende ganar lo mismo que un juez del Poder Judicial, tiene la vida libre, puede rendir un concurso y trabajar el Poder Judicial. Y ganar lo que gana un juez. Para nosotros los trabajadores, que para pedir un aumento, tenemos que a veces ir a una retención de servicio, poner a los vecinos en contra y todo lo demás, y pagamos el costo político, que el tipo haga un planteo como que la justicia le daría la razón. ¿Quién es el juicio? Que haga la demanda, esperemos la sentencia, pero no se la hagamos fácil con una ordenanza diciendo, bueno, a partir de ahora ya está, tenés el respaldo legal. Él cuando rendió el concurso, él sabía, estos son tus responsabilidades y esto es lo que vas a cobrar. Por lo tanto, si estas son tus responsabilidades, ya están metidas adentro de lo que vas a cobrar. El hecho de que no esté desagregado en su recibo de sueldo, como tampoco está desagregado toda la responsabilidad que tiene un intendente, un secretario o un concejal, no significa que no esté cobrando. Él ya está cobrando. Pero por el hecho de no estar especificado en un intendente aparte en el recibo de sueldo, vuelve a cobrar ahora por fuera esta suma de 70.000 pesos, que para un empleado municipal es muchísimo. Y para muchos vecinos que hoy están pidiendo una ayuda del municipio o de cada uno de los vecinos, que ayudemos los comedores, que veamos cómo nos ayudamos como vecinos, dejando las camisetas políticas de lado, para ellos no hay respuesta. Pero para un juez que es pícaro, sí. Entonces, el planteo que hacemos los trabajadores es este. Busque una solución a esto, que haga el planteo judicial que tenga que hacer. Me parece que esto tiene que estar derogado. Y que si hay que analizar el valor del trabajo de cada uno, de los trabajadores, del intendente, de los concejales, debatámoslo. Si les parece que es insuficiente lo que ganamos, sí, todos creemos que es insuficiente. Sentémonos como personas de bien y resolvamos esto. Porque claramente, si consideramos que es poco lo que ganamos, tenemos el derecho a debatir cuánto nos corresponde por el trabajo que realizamos. Debatamos esto. Pero en un país donde los trabajadores tenemos una participación por debajo del 20% en la renta nacional, pretender de que solamente van a ser beneficiados unos pocos, cuando la mayoría de los trabajadores la estamos pasando mal, nos parece totalmente injusto. Yo espero que este Consejo Liberante sea, una vez por todas, un honorable Consejo Liberante y escuchen a los trabajadores y nos den una respuesta. Muchas gracias. 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 Gracias.